¡Viva la función civil! ¡Viva! ¡Viva la función civil! ¡Viva! ¡Viva los brazos, compañeros! 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 Obreros que ejecutan los trabajos de construcción del Centro de Entrenamiento Canino de la Sunat para el control aduanero, paralizaron sus labores por el incumplimiento de sus salarios. La obra se ubica a la altura del sector Cuatro Suyos, en el Distrito Trujillano de la Esperanza. Nos ofrecen semana tras semana que nos van a pagar, nos ofrecen que nos van a pagar para el día miércoles. Le esperamos hasta el día miércoles y no hay solución. Vuelta nos dicen que nos van a pagar para el siguiente sábado. Y el sábado nos ofrecen, nos damos con la sorpresa que no hay plata. El sábado nos ofrecen vuelta que para el día miércoles. Ya estamos jueves ya, ya estamos próximos a la semana, a la víspera de Navidad, jefe. Nosotros no lo hacemos porque queremos. Acá trabajo en todo sitio, pero lo hacemos por nuestras familias, por nuestros hijos. Si no solucionan, tomaremos esas acciones, mi amigo. Porque nadie sale a acercarse, ni un ingeniero, todos se han escondido, tienen miedo, no sé qué. ¿Qué tendrán? Nadie da la cara a decirnos por qué, por qué motivo. El personal manifestó su malestar con la empresa contratista Argos, pues aseguran que les adeudan hace más de una semana y pese a los reclamos, no han obtenido respuesta. Lo que pasa es que acá demora el pago. Yo quisiera que me paguen porque yo vengo de Lima a trabajar acá. ¿Y qué es lo que le dicen ellos? ¿Por qué es la falta de pago? Dicen que ya va a pagar, que ya va a pagar y así nos tienen. Ya nos tienen paseando, ya prácticamente ya un mes ya. ¿Qué les dicen ellos? Que esperemos, que esperemos y nada, pues solución, hasta ahorita nada, por lo que hemos parado. El ingeniero a cargo de la obra señaló que se cumplirá con los pagos, pero no fijó la fecha, generando la protesta de los trabajadores. En un recorrido por la obra que se encuentra avanzada, los obreros pidieron la intervención de Zunafil para la defensa de sus derechos laborales. ¡Viva la posibilidad civil! ¡Viva! ¡Viva la posibilidad civil! ¡Viva! ¡Un aplauso, compañeros! ¡Que el poder no sabe! ¡Que el poder no toque! ¡Espero vernos todos!